Música Traza la realidad, creciendo por tus sueños. Universidad Latina de América, al bienestar por la cultura. Elementos de la policía estatal preventiva detuvieron en Morelia a dos sujetos que en la parte trasera de una camioneta que tripulaban traían privado de libertad a un repartidor de golosinas. Ángel Roberto Lara Mateo, de 24 años de edad y un menor de 17 años, fueron detenidos en el fraccionamiento Lomas de la Maestranza en posesión de dos armas de fuego, varios cartuchos útiles y a bordo de una camioneta con reporte de robo. El repartidor de productos de una empresa comercial circulaba por el fraccionamiento Villas del Pedregal, cuando fue interceptado por dos sujetos que lo amagaron con armas de fuego y lo obligaron a descender de la camioneta de cargo. Los presuntos delincuentes subieron al empleado a una camioneta Town Country color azul y a punta de golpes trataron de obligar a entregar el dinero que traía de las ventas del día. Constataron que el vendedor no traía el dinero consigo, sino que estaba en el interior de una caja fuerte. Los presuntos maleantes lo llevaron a dar vueltas por la zona para obligarlo a que les diera la llave. Él me empezó a golpear y me dijo, le vamos a la camioneta, no las ponches porque aquí me no te mato. Entonces ya me tuve que ir a la camioneta y me iban golpeando y querían la llave de la caja de seguridad. Nosotros no cargamos llave de seguridad y nos teníamos permitido traer unas cuantas monedas para dar también las tiendas. Pero él no lo entendió y me golpeaba, me dijo, basta, que yo no sé dónde quería que sacara yo los billetes. Con el vendedor cautivo, los presuntos delincuentes se dirigieron a una gasolinera a cargar combustible que se negaron a pagar. Retirándose del lugar, los empleados reportaron el hecho al C-4. Mediante un operativo se ubicó la camioneta azul marino en el acceso al fraccionamiento Lomas de la Maestranza. Ahí fue liberado el vendedor y detenidos los dos sujetos, a quienes les fueron aseguradas dos armas de fuego calibre .38 especial y siete cartuchos útiles. Con información de Sandra Saenz, informa Quasar TV.